El 78% de la basura iba a ser reducida por la Ciudad de Buenos Aires en 18 meses. ¿Cómo hace la Ciudad de Buenos Aires en 18 meses para reducir un 78% de los residuos que lleva al relleno sanitario? Nadie sabe cómo, pero está claro que de esta manera no lo va a lograr. Y este acuerdo, que insisto, la Ciudad de Buenos Aires comprometía en 18 meses reducir el 78% de la basura que lleva al relleno sanitario. Ya lleva vigente 8 meses, y en 8 meses está claro que no se está cumpliendo. Es imposible, por lo tanto, que en lo que queda de tiempo la Ciudad cumpla con ese compromiso, y además cumpla con la Ley de Basura Cero. La Ley de Basura Cero establecía que la cantidad de basura que la Ciudad generaba en el 2004 iba a ser reducida a la mitad para el año 2012. Y no solamente no se redujo, sino que se multiplicó por 3. La Ciudad de Buenos Aires hoy genera 6.500 toneladas de aire. Con la manera no lo va a reducir. Con las consecuencias y el tratamiento horario que es malo. Gracias. Gracias, señor presidente. Nos vamos a la pausa y tras el corte, Mariano. Pablo Ponzón, eh, nos va a...